circula ha estado haciendo relojes en alemania desde 1955 y al día de hoy siguen siendo una empresa familiar y siguen lanzando relojes propositivos únicos y además con diseños interesantes y a muy buenos precios el día de hoy vamos a ver el circula super sport un reloj de buceo super compresor que no nada más tiene un diseño original sino que tiene algunas particularidades que no había visto yo en otros relojes hechos a mano en alemania estos relojes tienen calibres suizos pero están en todo lo demás fabricados terminados y ajustados a mano en el pueblo desde el cual circula lleva más de 70 años haciendo relojes este reloj ya está a la venta y se empieza a entregar a mediados de enero del 2022 entonces ya está en preventa en la página de circula la cual pueden ver aquí abajo y siendo este el segundo reloj de circula que tenemos la oportunidad de ver aquí en el canal el primero de ellos siendo el aqua sport es un reloj que había estado esperando con muchísima anticipación creo que es un reloj que derrocha personalidad y el día de hoy vamos a ver la reseña completa así es que no se vayan a ningún lado y en un momento regresamos con las especificaciones de este circula super sport este reloj tiene la referencia super sport el cual es el nombre de este modelo tiene un movimiento automático selita sw 200 hecho en suiza la precisión de este reloj menos 5 a más 10 segundos por día ajustado a mano en alemania por circular la resistencia al agua de este reloj siendo un super compresor es un reloj de buceo tiene 300 metros o 30 bar el cristal de este reloj es de zafiro las dimensiones 40 milímetros de ancho 47 milímetros de altura y 13 milímetros de grosor la distancia entre asas o el ancho de la correa o el brazalete es de 20 milímetros el peso del reloj 105 gramos en su configuración con la correa tipo tropic y 175 gramos con el brazalete de acero inoxidable el precio del reloj 670 dólares americanos con la correa tipo tropic y 760 dólares americanos con el brazalete de acero inoxidable si quieren conocer más de este reloj y los otros modelos de circula lo pueden hacer en circulawatches.com lo primero que resalta claramente de este reloj es esa arquitectura de la caja una caja con ángulos muy marcados parece una caja casi cuadrada claro que contrasta el bisel circular por encima de ella pero tiene una geometría muy curiosa a mí me resulta atractiva que que difícilmente se confunde con otro reloj además resalta de primera instancia esa esfera ese dial de tipo sándwich con esos índices recortados y bueno ese bisel giratorio interno que es clásico de los divers super compresor que tenemos ahí muy bien marcado y muy legible tenemos no sólo índices de 5 en 5 sino también de uno a uno tanto en el bisel giratorio como en la esfera de este curioso y bonito reloj como es típico de los super compresor tenemos dos coronas una que manipula el reloj y la otra que manipula el bisel giratorio el cual tiene un mecanismo muy curioso que les voy a mostrar más adelante para complementar este reloj en esta versión tenemos un brazalete de acero inoxidable con eslabones de tipo h todo completamente sólido y un broche de seguridad cepillado y con el logo de circula grabado ahí en el segundo broche de seguridad empezando por la esfera tenemos en la parte superior circula todo en mayúsculas y en la parte inferior tenemos super sport que es el nombre del modelo y 300 metros o mil pies la resistencia al agua de este reloj de buceo super compresor más abajo a las 6 tenemos la ventana del fechador y en pequeño texto alrededor de el índice de las 6 tenemos made in germany hecho en alemania estos relojes no sólo están diseñados y desarrollados en alemania sino que ahí construyen físicamente todo lo que le corresponde al reloj a excepción del calibre el cual viene desde suiza en la corona inferior tenemos grabado el logo de circula y en la corona superior tenemos una textura a cuadros también típica y clásica de los relojes super compresor por la parte de atrás de este reloj nos saluda una bonita escafandra de buzo la cual está rodeada de una textura de olas las cuales vimos en la carátula del aqua sport alrededor de esa esfera tenemos movimiento suizo hecho en alemania 300 metros y circula super sport que es el nombre de este modelo la tapa enroscable para garantizar esos 300 metros de resistencia al agua para máxima comodidad tenemos seis puntos de micro ajuste en el broche del reloj el cual cierra perfectamente bien y tiene dos pulsadores de seguridad esta versión del super sport que tengo yo es al que le llaman color petróleo una esfera de un tono agua entre azul y verde dependiendo de la luz y del ángulo en que le llegue esa luz creo que es un color muy bonito único muy distinto no es un color que vemos frecuentemente también está disponible de color negro con acentos en color anaranjado y una edición limitada a sólo 99 piezas con la esfera de color gris y sin fechador el precio de esa edición limitada no cambia simplemente es una versión pues yo diría a lo mejor un poco más minimalista más sobria creo que este color petróleo tanto como el reloj en negro con acentos anaranjados son un poco más llamativos más casuales más divertidos los relojes de buceo son por su naturaleza relojes casuales son relojes deportivos no son relojes formales y empezando por el tamaño que suelen ser relojes relativamente grandes y también por sus diseños que bueno al final están orientados a la resistencia no tienen a ser relojes gruesos con cajas anchas mucho metal y bueno en ese sentido este super sport de circula pues queda perfectamente bajo esa esa línea de diseño el super sport es un reloj con muchísima personalidad es un reloj con un diseño como ningún otro genuinamente eso para mí tiene mucho valor además de ese tono verde azulado que que tampoco he visto en muchos otros relojes siendo un super compresor está destinado a ser un reloj curioso tienen muchas particularidades como las son las dos coronas entonces creo que circula ha hecho lo mejor con él con el estilo del reloj y lo ha convertido en una pieza genuinamente única y propia el calibre de este reloj es un celita sw 200 hecho en suiza tiene es automático con 26 rubíes y vibra a 28 mil 800 alternanzas por hora lo cual nos da un fluido movimiento de ese segundero 8 pasos por segundo ahora este calibre normalmente normalmente viene garantizado con una precisión de más menos creo que son 20 o 30 segundos al día por celita pero circula al recibir estos calibres suizos manualmente inspeccionan y ajustan a mano cada uno de ellos garantizando ellos una precisión de menos 5 a más 10 segundos al día cual es fantástico el calibre tiene remonte manual entonces le podemos dar cuerda al abrir esta corona enroscable enroscable claramente por ser un reloj de buceo en esa primera posición aquí le podemos dar cuerda al reloj además es hackeable se detiene esa manecilla de los segundos al abrir la corona y tiene un ajuste rápido de fecha en la posición intermedia el reloj está hecho completamente de acero inoxidable sólido todos los eslabones incluyendo los finales el broche todas las piezas son de acero sólido maquinado y bueno tanto el brazalete como la correa tipo tropic vienen con un sistema de liberación rápido para poder hacer cambios de estilo fácilmente para volver a colocar el brazalete simplemente presionamos de ambos lados deslizamos el eslabón entre las asas y listo sin riesgo a dañarlas a rayarlas o rasparlas el reloj está en su mayoría cepillado lo cual me parece algo deseable en estos relojes de tipo herramienta porque son relojes que pues en teoría están hechos para usarse al diario para no cuidarse demasiado y las superficies pulidas pues tienden a mostrar marcas muy fácilmente este reloj sólo tiene pulido la orilla aquí una pequeña faceta de del bisel lo cual le da un brillo bonito y enmarca a la esfera de ese reloj pero fuera de eso todo el resto de la caja está cepillado en el brazalete los eslabones centrales están pulidos mientras que las haches están cepilladas y el broche completamente cepillado también que es la parte que va a estar más expuesta a dañarse tenemos aquí unos detalles unos facetados pulidos en los lados que no creo que vayan a sobrevivir mucho tiempo así pero al estar angulados pues si van a estar menos en contacto con las superficies que esta parte principal del broche creo que la calidad y la refinación de este reloj se percibe mejor en esa esfera que en ningún otro lado esa esfera de tipo sándwich con esos índices recortados y con esos índices agujerados en el bisel porque son circulares pues tiene uno están muy bien hechos muy bien definidos esos cortes además está todo relleno de pasta suiza superluminova la cual vamos a ver en un momento y al centro de la esfera también tiene un montón de recortes de índice por índice de uno por uno alrededor de toda esa esfera entonces hay muchos detalles que le dan a la esfera profundidad y bueno eso combinado con la textura que no es demasiado brillante pero tiene tiene brillo tiene reflejo esa espera es un es un tono un poco metálico sin ser exagerado ahora el reloj no sólo es estilo super compresor sino que es un super compresor real es decir el mecanismo de la tapa de este reloj es tal que entre más profundo se sumerge el reloj más se va presionando hacia adentro y es mejor el sello entonces esa es la característica de los super compresos originales que la presión del agua los hacía más resistentes a las filtraciones era una manera de aprovechar la física de la presión bajo el agua para garantizar y para mejorar la impermeabilidad de estos relojes entonces este circula no sólo parece un reloj super compresor sino que realmente lo es el reloj tiene tres funciones la primera es que nos da la hora la segunda es que nos da la fecha las seis en punto y la tercera es ese bisel giratorio interno el cual se manipula con la corona superior este circula tiene un mecanismo que no había probado yo antes que es de clics entonces el bisel es unidireccional la corona no se tiene que desenroscar y al girar la corona ahí pueden sentir y escuchar esos clics entonces ese bisel sólo gira en esa dirección si lo queremos girar para el otro lado no se puede entonces para ajustar este bisel giramos esta corona el número de minutos que sea necesario se sienten los 120 clics alrededor de esa esfera en la oscuridad podemos apreciar perfectamente esa pasta suiza superluminova en dos tonos verde y azulado la cual hace a este reloj curioso y divertido de día y muy atractivo de noche perfectamente elegibles las manecillas los índices los números el bisel el punto cero y no hay absolutamente nada que criticarle a este reloj en ese sentido sobre la muñeca es un reloj es un reloj muy cómodo no es particularmente pesado creo que es un reloj sustancioso pero pero no demasiado el tamaño de los 40 milímetros me sigue sorprendiendo sigo sintiendo que se ve más grande que esos 40 milímetros el brazalete es muy bonito es clásico el broche no es demasiado grande pero se siente robusto y bueno esa esa maravillosa esfera de tipo sándwich que no puedo describir de otra forma más que curiosa lo mejor no no es tanto la esfera que sea curiosa es es todo el diseño del reloj para los que siguen este canal ya saben que a mí me gustan las cosas distintas prefiero mil veces un reloj de una marca nueva y con un diseño raro que estar viendo los mismos relojes y las mismas marcas o los mismos diseños una y otra vez me gustan los diseños propositivos sin duda creo que este cumple con ser original y creo que no va a ser un reloj para todos es un es un diseño que que a veces me parece muy divertido y a veces me parece medio extraño no necesariamente atractivo los 13 milímetros de grosor del reloj no son demasiados tampoco es un reloj que yo calificaría de delgado pero tiene unas asas curvas curiosas muy cortas pero en términos de comodidad sin duda el reloj cumple perfectamente bien de entrada los super compresos ya son relojes curiosos no uno no son es no es un estilo tan popular o tan común como los drivers tradicionales entonces me gusta ver más super compresos esas esas esa doble corona les les da una personalidad única este círculo en particular creo que 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 ha logrado un diseño único eso es lo mejor que puedo decir de él a mí me parece atractivo creo que es atractivo en un sentido no convencional ofrece buenas prestaciones por su precio el precio del reloj en esta configuración es 760 dólares abajo de 700 si lo queremos con la correa tipo tropic creo que es un reloj que se va a ver bien con correas nato sin duda con la tropic le va de maravilla por el estilo pero bueno empezando por el hecho de que es un reloj completamente hecho en alemania a excepción del calibre el cual ajustan ellos creo que por precio no podemos esperar mucho más tenemos el cristal zafiro acero inoxidable sólido el brazalete con eslabones atornillados una una tapa muy bella y además el sistema compreso real no es nada más el estilo el que están emulando es un reloj super compresor genuino en la esfera tipo sándwich con todos esos detalles recortados el la pasta suiza superluminova y el mecanismo el curioso mecanismo de de el bisel interno unidireccional de clics creo que todo lo hacen una buena propuesta de valor hoy por hoy creo que tienen cinco modelos de relojes distintos está el super sport está el aqua sport que también vimos aquí en el canal y que me gustó mucho tienen el classic que es este bellísimo reloj formal magníficamente bien hecho automático y tienen una tiene un reloj que me gusta mucho y creo que es una buena manera para conocer la marca que es el retro quartz que pueden ver aquí es un reloj muy bonito muy limpio muy versátil que funciona tanto en lo casual como en lo formal y está un excelente precio lo que no entiendo es la la identidad de diseño a través de estos cinco modelos de relojes circula tiene ya más de 70 años de historia los cuales creo que tienen valor es una marca que siempre ha pertenecido a la misma familia creo que necesitan nada más aclarar cuál es su identidad y cuál es su línea de diseño que los va a conectar a todos sus modelos de esa manera teniendo una una identidad más coherente creo que van a poder empezar a construir un valor de marca más más amplio empezar a conectar más claramente y más apasionadamente con coleccionistas de relojes como nosotros gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo si quieren ver más de este y el resto de los modelos de circula en particular ese retro quartz se los recomiendo pasen a la página la cual pueden acceder a través de reloj.ro diagonal circula por lo pronto es todo espero que hayan disfrutado de esta reseña espero como siempre sus opiniones respecto a este reloj y respecto a la marca relojes hechos en alemania no hay muchos y yo siempre encantado de ver más marcas saliendo desde ese país que tiene también una larga historia relojera que no hay que olvidar ni obviar gracias por su tiempo es todo por ahora y nos vemos a la próxima gracias por ver el video